Más de haberse intentado olvidarte, arrancarte para siempre de mí Y siempre llego a la misma confusión, tendría que arrancarme el corazón Más ni a vez digo al diablo contigo, si por un tiempo no sé nada de ti Más de repente te apareces ni modo, cuando en mi mente me siento feliz Y como siempre, sigo siendo tu espada, sigo siendo tu dama de hierro La que nunca te dirá que no, la que siempre tiene listo un beso, porque te quiero Sigo siendo tu sombra, sigo siendo tu niña amada, aunque a veces te quiera matar Reconozco que sin ti no vivo, sin ti me muero Sigo siendo tu espada, sigo siendo tu dama de hierro La que nunca te dirá que no, la que siempre tiene listo un beso, porque te quiero Sigo siendo tu sombra, sigo siendo tu niña amada, aunque a veces te quiera matar